Hace casi un año os presentaba a Adrián de 8N Roster Project con su nuevo juguetito que se había comprado y nos explica un poquito las ideas que tenía. Hoy le tenemos por aquí por el canal otra vez para que nos explique realmente que le ha ido haciendo. Comenzamos! Pues como os iba comentando hoy nos volvemos a juntar con Adri de 8N Roster Project os dejo por aquí su insta. Qué tal Adri? Pues muy bien, aquí vamos tío con el fresquito de Madrid en agosto. 36 gradazos y menos mal que hemos encontrado a sombra. Y a la sombra. Y nada, nos hemos vuelto a juntar porque ya le he hecho unas cuantas cosas al Audi, al TT y llevamos tiempos sin vernos y qué mejor ocasión que esta de enseñarnos su proyecto, modificaciones y que nos cuente un poquito qué es tener un Audi TT. Bueno Adri, preséntate. Pues nada, soy Adrián, tengo 29 años, actualmente estoy terminando ingeniería del automóvil y bueno pues hace poco más de un año, en julio del año pasado decidí cambiar mi antiguo pelastra, que también has fotografiado, por un coche más antiguo, que es ese que estáis viendo, porque pues el otro era un proyecto finalizado. Yo me cuesta muchísimo estarme quieto con los coches y claro pues ya me aburría porque ya lo siguiente era dejarlo digamos un poco más tunero y a mí pues no me gusta mucho ese rollo. Así que lo vendí y con el dinero que saqué pues busqué una buena unidad de este coche, que siempre me había encantado y como encima el valor está al alza, pues bueno, pues encontré este al final, además de una forma curiosa, porque me iba a ir ya de vacaciones y lo compré dos días antes de irme a la playa y había tenido malas experiencias con otros que había visto, así que bueno, surgió este y lo fui a ver, le hice las pruebas pertinentes, que luego ya os las contaré y pagué y me lo llevé. Así que nada. Tope. Una preguntita, ¿es coche fácil de mantener? Digamos fácil, ¿es más pijotero? Yo creo que lo más pijotero que tiene este coche es el circuito de vacío, que luego os enseñaré porque he cambiado. Sí, me acuerdo que tuviste problemas con el tubo que te estuvo dando. Eso es. Lleva un circuito de vacío muy sofisticado para la época, quizás, en realidad todos los 1.8 turbo, no solamente es el TT, sino Leone, Golf, los pasas de la época y los A4 también lo montaban. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que todos esos circuitos, cuando tú tienes mil tubos, vamos a poner que no son los que hay, pero bueno, con el tiempo pues se van deteriorando, se pican, puede ser que tenga el tamaño de la punta de un alfiler y tú no lo aprecias, pero el coche sí. Pero ya no hace el vacío. Claro, al hacer el vacío entra un poquito de aire, entonces ya se queda un ralentí ligeramente inestable, que no afecta el funcionamiento del coche exceptuando un ralentí, pero sí que si ya se raja un tubo, pasa lo que me pasó a mí. Entonces yo creo que lo único pijotero que tiene es eso. Eso y lo que te he dicho del sensor G200 es que si no llevas bien calibrada la dirección, te da un fallo en el control de estabilidad intermitente hasta que llega un momento en el que se te queda la luz encendida, pues porque hay que cuadrar el volante. Y bueno, también a veces se estropea ese sensor, pero al final es que se suelta la soldadura. Si que a la hora de hacer el paralelo si no lo llevas en su baremo y con un más o menos de tolerancia, el coche te oculta error. Eso es. Bueno, creo que tampoco es algo grave. No, no. Consume tanto como se piensa o es algo... A ver, ¿hablamos de 20 litros a los 100? Puede consumirlos, si quiere. Pero a tabla. Es a tabla, sí. Y puede consumir más, incluso, si quieres. Si te vas a un puerto de montaña y no pasas de... Pues no deberías de pasar de tercera en ningún momento, ¿no? Porque al final, por desarrollos de caja de cambios, en tercera creo que te puedes poner a 140 o algo así. Entonces, o 120, 140. Entonces, realmente, ¿puedes hacer que consuma mucho el coche? Sí. ¿Puedes hacer que consuma poco? Pues sí. En carretera, con el control de crucero, en sexta, 120, el coche marca 6 y pico, 7 y pico, y demás. Y al final, no deja de ser de los 1.8 turbo, después del 4 Sport, es el que tiene más motor. Así que... ¿Y tú qué media tienes? Yo ahora mismo no soy un ejemplo a seguir en media. Yo tengo 11... ¿Disfrutas el coche? 11,2, sí. Y bueno, y aún así no es una media elevada. Es una media, pues, de circular, sin mirar el consumo, pero... Sí, que va a 230 por ahí de caballos. Sí, eso es. Para esa potencia y además que, sobre todo, yo no... A ver, quien se compra este coche, yo le recomiendo que si se lo compra y tiene que mirar economía de consumos, no acceda a él. Si no le importan las prestaciones, pues igual en 1.8 de 150 caballos que sale a final de fabricación, pues sí que puede cuadrarle por consumos, pero esta unidad en concreto no. ¿Y llama la atención gira cabezas todavía? Pues muchas más de los que aún no se puede pensar, de verdad. O sea, realmente es un coche que la sensación que la gente te mira en la calle, obviamente, cuando vas descapotado, pues porque vas en un descapotable, pero te sigue mirando como si fueses una persona con un poder adquisitivo más alto del que realmente eres, porque al final, Dacia Sandero cuesta más que este coche, de nuevas. ¿Gira cabezas tanto de mayores como de jovenzuelas? ¿En general? En general es un coche, a ver, es un coche que llama la atención. Es el diseño que tuvo en su... Es de los pocos coches que han salido como prototipo y en la estética del prototipo se ha respetado en el origen. Sí, se añadió en el modelo coupé, porque este salió un pelín más tarde, se añadió una ventanilla trasera, para las plazas traseras, que en el prototipo era un pilar de metal, para quitar sensación de agobio, porque bueno, este solamente es un biplaza, pero los coupés, las plazas de atrás son testimoniales. De hecho hay una pegatina en la puerta que pone que por encima de un metro treinta no se suba ni diez. Yo tuve un Hyundai coupé, el Tuscany, y ponía que más de unos quince o mayores de dieciséis años, que atrás ni de coña, que me metías con el maletero. Sí, sí, y es que realmente las plazas traseras son testimoniales. Bueno, y ahora vamos a pasar un poquito a la parte técnica. ¿Qué modificaciones estéticas las has hecho? Pues estéticas así que se me ocurran, voy a ir de delante a atrás. O sea, le he puesto la parrilla del UVC, que bueno, no han sido las primeras, eso ha sido recientemente, que la compré por Ebay. Lo primero que le hice, aunque el coche se me entregó en bastante buen estado de chapa, sí que es verdad que, como te he enseñado antes, pues tiene picotacitos de puerta. De hecho, la puerta del conductor parece un ferreo de roche. Pero, pero bueno, el resto del coche está bastante entero, no tiene golpes fuertes, no tiene abolladuras. Entonces, de chapa, solamente se la pinta el para golpes trasero. En navidades le pintaré este lateral. Y más modificaciones estéticas son las llantas de 18, que son las del Audi RS4 o las del Audi TTS Line, que es algo que lleva un cubre buje distinto. Porque, aunque a priori llevan el mismo diámetro exterior, el centro donde anclan el cubre buje tiene distinto diámetro. Entonces, no se puede cambiar uno por el otro. Y escogí estas por eso. Me parecía más elegante este que el otro. Y bueno, a ver, es una modificación dinámica, pero también es estética. Se le cambió el sistema de suspensión por completo. Y cuando digo por completo es... Lleva todos los... Amortiguador, muelle. Amortiguador, muelle, estabilizadoras, todos los silent blocks que estaban así un poquito más tocados. Porque luego hay otros que son macizos. Y a ver, ¿sería ideal cambiarlo en su día? Pues seguramente, pero de momento se ven bastante sanos, no se ven agrietados, así que bueno. Eso, de todos modos, luego procederé un poquito más. Sí, un poquito más. Y... El escape. Y el escape, sí. El escape, bueno, también lo vamos a meter como modificación estética porque al final ya no tiene el mismo diámetro, aunque las colas siguen siendo igual que las de serie. El diámetro de estas son de 101 y las otras de serie creo que eran 87 o algo así. Pero tiene la misma forma que era lo que yo quería por no modificar la estética. Claro, unos cambios finos, pero que se note el cambio. Que pongas uno a la del otro y digas... ¡Hostia, mira! ¡Qué cabrón! Sí, sí, cambia muchísimo la estética. Llena más el agujero del Riordanan. Que a la hora de adquirir un coche como este, con los años y la deportividad que tiene, ¿qué crees que son el mantenimiento básico o las cosas básicas que hay que cambiar a la hora de... según le compras? ¿Qué es lo primero que le hiciste o qué es lo que habría que revisar o hacer? A ver, yo lo primero que voy a dar un consejo para comprar un coche de este tipo y es que igual que has esperado 18 años para adquirirlo, por lo menos yo en mi caso, 18 años son los que tiene el coche, bueno, los que tenía entonces, no tengas prisa por comprarlo, porque al final un coche que tiene tantos años y que ha sido este carácter deportivo, como digo yo, se lo compra un ricachón, luego el segundo dueño es alguien que ya no tiene tanto dinero, el tercer dueño es alguien que tiene menos aún y que echa dinero para gasolina y en algunos casos pues para tunearlo, etc, etc, y ya que ese sería yo, soy el tercer propietario y si hay más propietarios, pues ya el coche puede ser un festival de averías y de descuido entonces, yo en concreto me hice una lista para ver qué cosas estaban bien del coche y qué cosas estaban mal y yo las iba examinando cuando le arrancaba el vehículo ¿Qué sería tacos de motor? La lista es larguísima, creo que era de 100 puntos o algo así, pero revisé todo total, revisé goma, revisé las juntas de las puertas, la separación entre aleta y puerta fuese la misma en dos sitios para ver que no tenía golpes estructurales, revisé que no hubiese fugas en el vano motor importantes no sé, revisas todo, los frenos, amortiguadores, o sea, al final cuando adquieres un coche de esta antigüedad tienes que tener en cuenta todas esas variables, porque si no... Si, en este caso tú eres ingeniero, pero a lo mejor sería un taller de confianza Sí, yo de hecho creo que eso te da mucha más confianza, si tú coges y le dices a alguien que oye, sí, que quieres el coche, pero que lo vas a llevar a un taller de confianza que te dan una revisión creo que... Si no te pone pegas... Si no te pone pegas es porque está seguro de su producto O ignora totalmente lo que le pasa o... Que luego también siempre es una cosa buena el que tenga alguna pega, porque al final la gente que ignora lo que le pasa tampoco sabe lo que cuesta y muchas veces a lo mejor tienes un problema, pues eso, los amortiguadores están reventados y no es una avería muy cara, igual a ti te supone cambiar la suspensión por una buena 600 o 700 euros y a ti te hacen una rebaja de 1000, sabes, entonces ahí tienes un beneficio a la hora de negociar el precio, eso es Modificaciones de rendimiento, ya nos has comentado que las cambia el escape, la suspensión, algo más, lo has puesto en 500 caballos, lo has... No, de momento no, y bueno, digo de momento y creo que no va a suceder, lo único que le he hecho es mejorarle pues todos los órganos mecánicos, perdón, que lleva, digamos que los he actualizado pues los manguitos que están estropeados, pues como he comentado se le han cambiado se ha cambiado el depósito del vaso de expansión, bueno perdón, se ha cambiado el vaso de expansión porque al final se afea mucho con el tiempo, se pone amarillo, eso es, y en un coche de esta edad pues por lo que cuestan, que creo que son, me salió el tapón y el depósito por 12 euros, ni merece la pena Limpiarlo, te cuesta más el agua de limpiarlo que pagarle el cambio porque al final incluso puedes tener lodos que afecten al funcionamiento se le hizo una limpieza completa del sistema de refrigeración, tengo un limpiador de motor que sin disolventes, porque estos motores tienen un problema, que se me ha olvidado comentarlo y es que como son coches que se utilizan muy poco, porque al final es un coche de capricho las juntas de las guías de válvula, que son unas juntas de goma, se van resecando con el tiempo entonces puedes tener pequeñas pérdidas a ralentí de aceite, que se traduce en humo blanco cuando estás a ralentí o cuando cambias de marcha, que se puede solucionar con un hidratador de juntas de interior o sustituyéndolas en el peor de los casos hay que sustituirlas y tampoco es una avería muy cara ¿Sero que sería un aditivo al depósito? Si queréis verlo en mi Instagram, es que no me acuerdo como se llaman los nombres tengo los aditivos que eché para arreglar ese problema porque el mío sí que es verdad que tenía una pequeña fuga y echaba humo y ahora está solventada en un 95% y obviamente no voy a abrir el motor no teniendo ni consumo de aceite, porque yo reviso el nivel pero desde que le hice la revisión hace casi un año el nivel está en el mismo sitio Si, no has tenido ni que rellenar ni nada Eso es Bueno, consejos para futuros compradores, ya has dado un poquito que no tengan prisa a la hora de adquirirlo, que revisen bien frenos, tacos ¿Algo más? ¿Por algo en concreto este motor o simplemente porque te gustaba? A ver, primero porque este motor lleva el turbo K04 y a la hora de que nunca se sabe, pero ya conociste mi anterior proyecto todo lo que le metí y nunca se sabe si hoy te parece bien la potencia que tiene el coche pero mañana no, ¿sabes? Entonces, al llevar un turbo K04 ya una Stage 1 ya de por sí tiene potencia pero sube bastante con una reprogramación, sube una potencia ya interesante por encima de los 250 caballos, tocando en algunos casos 270 dependiendo de lo sano que esté el motor pero bueno, principalmente por fiabilidad, por sencillez porque este es un APX, no es un BAM, aunque sea un 225 que luego dan un poquito más de potencia pero 225 o 224 era lo que declaraba Audi y yo por fiabilidad, porque quería un 4 porque aunque el sistema Haldex de este no es el mejor del mundo ya que creo que esta es la segunda evolución es el segundo sistema que se sacó sí que es cierto que te da un plus de seguridad brutal pero brutal, o sea, como se agarra este coche yo no tenía ningún coche que se agarre tanto en mi vida porque claro, antes tenía un Opel y vamos a hacer la broma, y no gira y bueno, pues realmente teniendo la posibilidad de adquirir un 4 me fui a este porque si te coges un 180 caballos 4 un 190 caballos 4 le va a pesar, no va a arrastrar eso es, es un coche que en orden de marcha pesa prácticamente lo mismo que uno que el otro y claro, pues que le quites 30 o 40 caballos se nota una barbaridad el otro pues hace unas aceleraciones de 0 a 100 en 8 y pico y bueno, pues ya ver un coche así y que tarde 8 segundos y pico en hacer un 0 a 100 ya se hace raro entonces, sí que es verdad que merece más la pena y se va a por eso que te queda por hacerle así a corto plazo o más o menos que digas en este año tengo que tenerle esto y esto terminado o alguna historia así que se te encapriche un poquito pues a ver, para este verano tengo bastantes cosas no sé si me va a dar tiempo pero bueno, lo principal es, le voy a restaurar los asientos porque aunque están en bastante buen estado para los años que tiene el coche tiene los típicos roces y las orejeras de entrar, se ha descolorado un poco entonces... sí, no llega a estar roto pero sí que es un poquito eso es, hay que darle un tinte, lijarlo un poquito, darle un tinte y bueno, en algunos sitios puedes añadir cuero líquido para quitar alguna cicatriz pero bueno, ya sabes que esto es un proyecto de restauración entonces principalmente la idea es dejar el coche como recién salido el concesionario se pintará al final en su totalidad o en las zonas que sea necesaria porque hay zonas que la pintura es de fábrica y hay otras que ya no y ahora mismo también estoy restaurando todos los aluminios que llevan en el interior porque sí que es verdad que como tengas anillos y no seas cuidadoso arañas todos, los plásticos estos que lleva Volkswagen que son gomosos son una mierda, todos se marcan, se deshacen, se pudren con los años también se van a restaurar por completo todo eso este verano vas a... pero restaurarlos con productos de hidratación o... no, esos los plásticos se van a lijar y se van a... o a vinilar o a pintar en los tiradores de la puerta interiores que son de ese plástico estoy dudando todavía en si lo voy a pintar en un plástico texturizado no quiero que sea gomoso porque no quiero que pase lo mismo la goma y el sudor de las manos no... si, se termina haciendo pelotilla y tal... no es buena combinación entonces es mejor meterle un plástico texturizado o un vinilo un vinilo mate o un vinilo de imitación a piel que tiene así como la flor de la piel dibujada igual ese es el que utilizo y los aluminios se lijan con... me he comprado una máquina los lijas hasta quitar todo el anodizado y quitar los picotazos o los arañazos y luego pues los limpias bien con alcohol se lacan con un satinado porque brillante ya no quedaría como la cara original y mate tampoco entonces le das con un satinado y al horno como digo yo al horno a secar a 60 grados ¿Qué futuro le espera a este coche? ¿Qué es lo que tienes pensado hacer con él o...? pues... ¿A largo plazo cuál es tu idea del coche? yo mi idea es quedármelo quedármelo y quedármelo siempre y... aunque bueno dije lo mismo con el Astra pero... en fin lo que os he explicado proyecto acabado y... y no vas a tener un coche de 4 o 5 años más ahí si ya no... con 20 años que si tuvieses tu casa tu chaletazo y tal dices pues bueno... no estorba ahí en el garaje pero... eso es... entonces pues bueno me compré este y... este pues será coche divertido de fin de semana que... aunque no es el mejor chasis del mundo ni nada por el estilo pero sí que es un coche... para disfrutar... eso es... es bastante más efectivo que el Astra en curva así que no... que lo puedes pasar mucho mejor mucho mejor que con el anterior coche que tenía pues... nada... hasta aquí un poquito... eh... os dejo su Insta en la descripción... ya sabéis... como siempre... suscribiros... darle like... campanita... cada vez agregamos más cosas a esto... ¿sabes? cualquier día os paséis más tiempo dando las chorradas que el vídeo... pero... espero que os haya gustado... iremos siguiendo el proyecto como siempre... y... mientras seamos amigos y... no me la líes... jajaja... o no me la líes tú cabrón... jajaja... un saludito... chavales... saludo... chavales... 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 Gracias.